¿Sabías que Raúl Llorenz, la voz del Capitán América... Muy bien, ya tenemos plan. Seis gemas, tres equipos, una oportunidad. ¿Une voz a Rauru en Zelda? ¿Hear of the Kingdom? Veo que has despertado, Link. Zelda me ha hablado mucho sobre ti. ¿Sabes? Siento como si te conociese. Has sufrido una herida que casi acaba contigo. Pero me alegra ver que has logrado sobrevivir.